significa que creamos unos espacios que nunca se habían soñado en el barrio más humilde de la ciudad. Y ese es el cambio de piel. Donde estaba la destrucción aparecen los nuevos símbolos. Entonces la arquitectura juega un papel estético en el sentido de que lo más bello para los más humildes es un mensaje contra la desigualdad, es un mensaje de la esperanza, unos nuevos espacios y todos los espacios que construimos están asociados con el conocimiento en una de sus formas. La educación tenía un sentido más amplio. Y ahí es donde van a estar las oportunidades. Último principio, dentro de toda esa concepción básica que nosotros teníamos para hacer las cosas que estábamos haciendo. La calidad de la educación empieza por la dignidad del espacio. El niño más humilde de la ciudad de Medellín va a ir en un colegio público donde nadie jamás ha pisado o la mayoría de las personas no han ido allá, va a ir a un colegio tan bueno como el colegio al que va el hijo de la familia con mayores privilegios de nuestra sociedad. Y entonces, hacemos, repito, bombardeamos a Medellín, pero la bombardeamos de otra manera, con oportunidades, con esperanza y vamos construyendo eso y se convierte en un proyecto de transformación social muy profunda. ¿Sí me entienden? No era un problema de secretario de educación muy bueno para que mejoremos en matemática, que los mexicanos tienen que mejorar, los colombianos tenemos que mejorar, porque estamos muy mal en muchas pruebas, ¿sí? Pero es la sociedad entera girando alrededor de lo que está pasando. Y logramos algo poderoso, que en el barrio más humilde donde hacemos las intervenciones, ustedes las van a ver, pero toda la comunidad estaba orgullosa de que estuviera pasando eso, ganamos todos. Entonces, rompemos con ese esquema, que a los pobres cualquier cosa que les des ganancia, que es una forma que se ha utilizado muchísimas veces, y en segundo lugar estamos generando ganancia colectiva, y no estamos pensando qué está haciendo para mí, sino qué estamos haciendo para todos. Y ese es el poder de nuestra intervención. Voy a empezarles a dar un viaje. El primer concepto que creamos fue Parques Biblioteca. Recuerden, espacios públicos para encontrarnos. En un parque biblioteca hay el salón del barrio, la memoria. Cuando ha habido violencia hay que tener la memoria muy clara acerca de lo que nos ha pasado. El auditorio, el mejor. El internet, los computadores, los libros. Está el espacio para el emprendimiento. Nosotros arrancamos con el emprendimiento, ahora les voy a mostrar un poco, desde el barrio más humilde hasta lo más sofisticado del conocimiento, en la biotecnología que nosotros tengamos. Pero el emprendimiento es, hago la definición antes de mostrarles algo sobre el emprendimiento, la parte física, es una definición muy elemental, me disculpa el señor rector, la capacidad de transformar conocimiento de manera creativa en actividad productiva. Y en todas partes el conocimiento cambia. En el nivel más básico le podemos decir talento, pero los más humildes tienen talento. Y es el reto nuestro de cómo los formamos, cómo los apoyamos con el microcrédito, cómo le hacemos seguimiento, que era lo que tú decías ayer. Seguimiento y armamos un paquete y vamos a mover esa ciudad para que se vayan viendo que llegan las oportunidades. Entonces los parques bibliotecas, salón del barrio, auditorio, el salón del emprendimiento, el internet, los libros, el espacio para la tercera edad, la ludoteca que es para los niños menores de 5 años y son un espacio nuevo para encontrarnos, pero luego el que entra allá, entra un espacio para la convivencia. Y lo que estamos haciendo es poner las oportunidades en el nivel más cercano a las personas más humildes. Miren esta belleza, 5 de estas lo construimos. Los otros no llegamos, compramos el lote, hicimos el concurso para el diseño arquitectónico, la licitación, lo terminamos, lo entregamos y lo entregamos funcionando sin robarnos un peso. Arranco con este, el parque biblioteca España. Todo lo ubicamos en el mapa de la ciudad. Entonces está aquí la parte donde está el índice de desarrollo humano más bajo. Eso en una montaña, en un sitio muy empeinado. Doy un pequeño viaje para la forma, tuvimos que comprar toda una cantidad de casas ahí, no les voy a dar los detalles del lío que estábamos. Empezamos a construir, ahí quedó. Parque Biblioteca España. Todos esos tolditos que ustedes ven, el emprendimiento barrial, ahí está. Muchas mujeres que estaban encerradas en sus casas, ponemos el espacio en su territorio, vamos al territorio y las mujeres tienen una fuerza tremenda transformadora. Nosotros le apostamos a las mujeres con toda la fuerza desde su capacidad. Todas esas son pequeñas empresas. Y se convirtió en un sitio que todo el que va a Medellín, y aquí tengo un par de colegas míos, colegas no, amigos, David Bojanini y Fernando Jalbo que están allá, consejeros colombianos, por favor déjenme un aplauso a mis colegas que son... Ellos me han apoyado en muchísimas cosas a través de todo esto, a la sociedad. Se ganó el premio de arquitectura de la obra más importante de Iberoamérica en el Congreso Iberoamericano de Arquitectura en Portugal. Iberoamérica desde México hasta Argentina, Portugal y España. Pues la obra más importante de arquitectura está en el barrio más pobre de Medellín, donde más violencia había, no en el barrio más rico de la ciudad. Miren eso, lo que significa, eso es una ruptura, es un cambio tremendo que estamos diciendo que se puede hacer, y es a mi gusto preciosa. Algunos arquitectos pelean entre ellos, y yo le dije, ese es problema de ellos, pero aquí está, y esa es la mejor. Esa es la foto desde arriba. Allá no entraba un alma, era el sitio desolado. Hoy brilla por la ciudad. Segunda, en otro sector de la ciudad, el Parque Biblioteca León de Greif. Voy rápido, ese es el diseño. Yo siempre he dicho, esta niña es la cara de la transformación de Medellín. Esa muchachita, si no hubiéramos hecho todo esto, estaba en una... ¿A dónde salía? A una calle. Y en la calle que encontró durante tantos años, que ese es el problema de la violencia, violencia enfrente. Y ella está creciendo, va para un parque biblioteca a jugar, no importa que vaya a jugar, pero allá tiene el espacio donde se va a crecer. Tercera, Parque Biblioteca San Javier, en otro sector de la ciudad. Ese es el procedimiento. Ahí está. Se ganó mención especial en la misma Bienal. Cuarta, otro parque biblioteca, en otro sector. Ustedes no ven el ejército allá, no ven los muros, ni el alambre de púas para que no se entre, sino abierto. Aquí todas las noches están saltando los de la tercera edad. Aquí, este es el espacio para encontrarnos. En los barrios más humildes. Quinta, Parque Biblioteca en Belén. Otra, en otro sector. Esos fueron cinco parques biblioteca que los pusimos en unos lugares. ¿Sí me entienden? Entonces se va al concepto. Vamos quitándole la violencia, pero llegamos con las oportunidades. Y vamos de la mano a la intervención humana. Cambiamos de piel los espacios para la convivencia. Y siempre, convivencia y oportunidades. Convivencia y oportunidades en todas las intervenciones. Colegios de calidad. Construimos diez colegios. Entonces en la montaña, de nuevo, todo lo ubicamos. Nosotros vamos a la ciudad a intervenir. No donde hay un político que tiene unos intereses que hay que pagarle por lo que puso en las elecciones. Como nosotros decíamos, no le demos nada a nadie. Nosotros llegamos sin negociar. Entonces llegamos donde están las necesidades de la gente. No donde están los intereses de los políticos. Algunas raras veces coinciden. ¿Sí? Y allá estamos arriba. Entonces allá en esa montaña construimos este colegio. Ahí están los chicos, las chicas. Miren, allá arriba las casas. En ese espacio construimos esto. Otro sector de la ciudad. 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 Y ahí están. Diez. Cada intervención una flecha. Y ustedes van pegando la cantidad de flechas que pusimos y es una transformación del espíritu de la ciudad. Pero nosotros no apoyamos en la arquitectura como motor de esa transformación social. Sigamos. Reposiciones. En muchos colegios vueltos nada. Los arreglamos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en el poder. Por eso nosotros llegamos a tomar las decisiones. Para eso son los políticos. Si no hubiéramos sido nosotros, a mí no hubieran hecho esto. Lo hicimos nosotros por nuestra convicción. Lo que significa las oportunidades en el siglo XXI. Ejemplos. Este es un ejemplo que a mí me encanta. Este es un colegio en un barrio. Boyacá, Las Brisas, zona noroccidental de Medellín. Se llama la institución educativa José Asunción Silva. Típico. Un muro, una malla y un alambre de púas. Y mire este señor lo que está haciendo aquí en este árbol. Miren dónde están los niños, las niñas de ese colegio. Hoy, hace más de dos años. En este. Lo cambiamos. La pregunta es, piensen en la niña que iba al otro colegio y hoy entra este. Piensen en la mamá que dejaba a la niña en el otro colegio y hoy la deja en este. Piensen en la maestra que dictaba clases en ese colegio y hoy dictan el mejor tablero que tiene la ciudad. Piensen en la comunidad. Le quitamos a la violencia y llegamos. El señor ya no se para en ese árbol. Y no hay muros. Y pueden mirarse adentro. Y adentro de cada colegio tenemos un pacto por la calidad en el sentido tradicional. Pero la calidad de la educación empieza por la dignidad del espacio. Hay gente que me dice, pero ¿quién dijo que porque el edificio es muy bonito cambia, mejora la calidad? Y le dije, pues yo sé muy bien que por entrar a un edificio muy bonito no me convierto en mejor matemático. Por fortuna. Pero la autoestima, la dignidad, la capacidad de esas personas para aprender. Lo que significa es una transformación muy profunda. Y eso muchas veces no dan los cálculos económicos. Porque es que dignidad, ¿cuánto vale la dignidad? La dignidad no tiene precio. Pero es la materia prima que nosotros tenemos que construir para poder hacer las transformaciones. Y adentro de cada colegio hacemos un pacto. Ya vamos a mejorar las matemáticas, cómo vamos a hacer, cómo trabajamos con los docentes, todo. Pero ya dimos el primer paso. Y uno tiene que saber escoger su camino. Nosotros vamos, hacemos la ruptura dramática. En tres años ya nadie va a mirar el edificio. Pero eso fue lo que nosotros hicimos, romper para seguir avanzando. Les muestro un poco más. Este es uno, típico. Miren los muros. Yo les hubiera dicho, es una cárcel en Medellín. Todo el mundo hubiera estado de acuerdo. Pues miren cómo quedó. ¿Qué siente esa comunidad? Orgullo. Lo mínimo que sienten es orgullo. Vidrios, pueden mirar a través del vidrio, rompiendo con esa idea que tiene que ser.